Preocupados, así se encuentran los habitantes del corregimiento de Patillal al norte de Valledupar, debido a los constantes hurtos a ganados que se han registrado. Preocupantes continúa la situación en el corregimiento de Patillal. Después de la última información que dimos a través de este medio, del hurto de desemovientes que los estaban pelando en los potreros y dejaban las patas, las panzas, ha continuado. Después del anuncio que tuvimos, después a un muchacho acá en Patillal, a Julio Raúl Daza, le robaron tres vacas y un toro. Estas supuestamente las llevaron vía a San Juan del Cesar. Ya antes de ayer, en el Carbonal, en un sector de sabanas comunales, también le pelaron otra vaca al señor Joel Maestre. Es muy preocupante esta situación. Los ganaderos se están viendo afectados. Esta economía va en picada. Si continuamos así, si no miramos de qué manera. ¡Ahora Superchance con nuevo plan de premios super recargado! ¡Gánate hasta 420 millones de pesos! ¡Sí! ¡420 millones de pesos! ¡Juega Superchance los puntos Supergiros del Cesar! ¡Desde 500 hasta 10 mil pesos! ¡Y conviértete en millonario! ¡Jugarlo es muy fácil! ¡Escoge tu número o números favoritos! ¡Y una o todas las series del 0 al 9! ¡Y gánate hasta 42 mil veces lo apostado! ¡Aplica términos y condiciones! ¡Cuando hay Superchiros!